ah, acá no es como un chico en tu cama no, muy buena no, pará, dices ahí lo toma chicos, como se forma Saldimbanque En el año 1948, ¿hay una nave extraterrestre en la zona del centro de la provincia de Corrientes? No, la verdad es que nosotros nacimos con Gritia por esas cosas de la vida y bueno, empezamos ahí la química entre los dos tocando Bueno, después le conocimos a Dorian, que es lo batero también, tocando en una presentación Él conoció a su mujer también, a su ex actual mujer Y también la conocimos a Laura Y conocimos a Raúl y armamos la banda, dijimos vamos a hacer una banda de rock para tocar nuestras canciones a la gente Claro, estábamos tocando mucho en la calle también y en ese lugar nos encontramos Todos hacemos música en diferentes lugares Entonces agarramos y dijimos para juntarnos y armar una banda Y ahí le hicimos la banda ¿Y a dónde tocaban primero? Una de las primeras presentaciones fue en el Club Talleres Ahí fue que le conocimos a Dorian, que es el baterista Y ellos dos ya eran amigos Y después yo también me hice miedo de... Y empezamos tocando los tres con Dorian, sin él Y después... Ahí tuvieron una actuación cuando estaba en trío sin mí Tuvieron una actuación que también estuvo ahí... Estuvieron con Ramiro Behrens, de sonidista Y ahí quedaron en hacer un demo Fueron al estudio, grabaron el demo Y después yo el demo ya era amigo y ya estaba reclutado como bajista Pero nunca habíamos tenido la oportunidad de tocar todavía Entonces el demo me facilitó a mí ya aprenderme con los temas Y después de una actuación, la siguiente actuación que tuvimos es mi cumpleaños Hicimos el debut así directo en el escenario ya los cuatro Después la siguiente actuación creo que esta fue la del Pre-Corrientes Rock Ah, fuera... O sea, ustedes... Sí, fue todo muy rápido y así también... Claro, después del Corrientes Rock hicimos contacto con la gente de Buenos Aires Nos fuimos a Buenos Aires a hacer el primer viaje Y también para ese primer viaje Le reclutamos al kindo integrante Que están cargadas las visuales y de sintetizadores Fotografía, él es el que hizo el video El que filmó el otro día el video en el psiquiátrico Y ahí él se sumó a nuestro equipo Y bueno, hicimos un par de viajes y muchas actuaciones ¿En Buenos Aires en qué lugares tocaron? Tocamos en San Telmo, en Tecnópolis Tocamos en Tecnópolis En La Plata también En La Plata Y en Capital la primera vez La última vez tocamos una drogué también en la guitarra Claro, después la segunda vez que fuimos tocamos una drogué En un bar de San Telmo que se llama Plasma En La Boca lo tocamos Ahí para... ¿Cómo fue que llegan a Tecnópolis por ejemplo? Y porque después del Pre-Corrientes Rock Tuvimos contacto con Han Fincillo Y nos pusimos contacto Todo gente que está ahí metida en todo el tema Nos puso en contacto con una banda de Buenos Aires Para que hagamos una fecha allá Y surgió lo de Tecnópolis Teníamos organizada ya la fecha Cuando las tocaba en La Plata Y en Capital Y justo la gente de Tecnópolis Que sabía que estábamos por allá Se contactaron con nosotros Y fuimos a tocar en Tecnópolis ¿Y en qué escenario? ¿Para cuánta gente todavía? En el ciclo recalculando Era un galpón que se llamaba el galpón viejo No, el galpón joven Y bueno, hace poco lo último que estuvimos tocando fue antes de ayer en Chaco En el Festival Mamboret También después de la primera gira por Buenos Aires Cuando volvimos nos pusimos ya en campaña para grabar el disco Acá tengo un disco, ¿no? Y ahora estamos para empezar a grabar Y el disco también está en Mamboretá Record Está en la producción, la difusión Si es lo que hablamos, adentro tiene las letras Ah, buenísimo Dejá de quedar a ella, che, eso es cosa del tonto A ver, a ver, ay, qué bueno Bueno, y la verdad que somos la mejor banda de rock que hay en Corrientes A la mierda Está muy bien Y usted, hablando de eso Estuvieron muy buenas críticas a nivel nacional, ¿no? No importa Si, la gente le gusta y no le gusta Y en los medios, por ahí me respiro Si, en los medios, si Por ahí tuvo difusión por la cuestión de De que hay algo nuevo Claro, una banda, no es una banda al estilo del rock nacional Ni de la pastilla del abuelo, ni toda esa onda, es otra cosa ¿Qué? ¿Roll de verdad? Un rock un poco más con otros ritmos Y otra manera de encarar todo ¿Cruido o más sincero? Más crudo, sí ¿Se puede decidir estar rock crudo? Un rock sincero Un rock sincero Un rock sincero O crudo como jamón crudo Un rock crudo, sí, también Sí, es muy crudo porque muchas veces Las tocadas en vivo Nos agarran sin ensayar Entonces sale como sale Con el sonido que Que haya con lo que venga Y vamos por adelante Y siempre sale la fuerza en eso ¿Cuántas canciones? Trece canciones tiene el disco Pero nosotros tenemos miles de canciones ¿Y cómo hicieron para definir las que entraban acá? Fue algo de que justo se dio que estas canciones Era la que veníamos tocando Era la de ese momento Ahora el segundo disco va a ser un álbum doble Y va a tener muchas más canciones ¿Cómo se va a llamar? ¿Lo tienen? No, todavía no sabemos Hay un par de nombres tirando Hay un par de nombres tirando Hay unos nombres tirando pero No, fijo Pero que eso Esa son la más penada de las canciones que estábamos Que teníamos en esos momentos Las que estaban en el demo Más algunas que eran nuevas Así como Niño Kobe No sé Algunas que eran Muchísimas ¿Y el estilo en este disco y en el nuevo ¿Va a ser el mismo? ¿Se mantiene? No No, el artista madura con el tiempo Y entonces madura su música ¿Madura? Madura, madura Madura con el tiempo, ¿entendés? Entonces ahí va El arte todo el tiempo va a cambiar Pero lo que se mantiene es el espíritu Si, no, de por si este disco ya es No tiene un estilo definido Tiene una cantidad de Tipo un... No, lo santo así es una banda que no podés Tratar de decir Que es un estilo O si va a seguir manteniendo No Tal o cual estilo Porque es súper Viceverso Todo Es muy diverso De por si en el primer disco Le da esto una mezcla Así de... Y el primer disco Y el segundo va a ser igual O sea El segundo va a ser un discazo No lo santo Porque ustedes como artistas Están más maduros Mejoraron Sí El primer disco El segundo disco Siempre es el disco que dice Como es el sonido Una banda Porque el primer disco Yo ni cuento que hicimos un primer disco Me dimos cuenta que hicimos un primer disco Cuando estábamos haciendo... La gráfica Porque ahora... Ahora sí vamos a entrar a grabar un segundo disco Acá... No... Vamos a ir... Fue bastante rápido igual El proceso de grabación Ahí... O sea... Lo grabamos todos juntos Y... Después fuimos agregando algunas cosas más Y lo terminó El productor Digamos El que mezclaba Todo eso Se sentó Y lo hizo solo Llegó su tiempo que termine Pero... Lo terminó él Digamos Solo las sesiones Fuimos Cuando estaría saliendo Y no sé Porque lleva su tiempo también Ni idea También necesita Se necesita plata Y bla bla Y todo eso Pero... No sé No sé Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Calculo que vamos a ir A hacer unos demos A Formosa Así Al fin de semana Traer el demo Escucharlo Y después ir terminando Así como hicimos este segundo Porque las canciones Como que también las Las sacamos un poco rápido ¿Cierto? Viene con las canciones Menolistas El es el que escribe Si Se tocan así Y medio que Aparece una idea Y se cierra Bastante rápido No es tampoco Que le damos vueltas No, porque son cosas Las cosas simples Son las más lindas Claro Por ahí lo que tiene también Saltine Es eso Como que una simpleza Así muy Hay temas Que están en el disco Que tienen una nota Lo loco es que Cualquiera quise Hay cualquier razón En la movida de la música La gente le de como muy Experimental a la banda Así Que supuestamente Usa muchos contratiempos Usa cosas locas De tocar Pero que en realidad Son cosas básicas Que lo tocamos de forma Distinta Que parece que son buenos músicos Pero en realidad Son cosas que Son básicas Es así Por ahí como salirse Del otro lado De la Si te puede llegar A re complicar Pero capaz que te complica Va a terminar siendo Como una pineta Y después sigue Como no me sale Hacer una canción Con una sola nota Con un solo acorde Por ahí Y por ahí Es mucho más difícil Hacer eso Que hacer algo Mucho más intrincado Complejo Ustedes A comparación De otras bandas De acá Tuvieron un crecimiento Muy rápido Digamos ¿A qué se debe? A que somos buenos De verdad Pero hay algo Que la música Que el muchacho este Tiene una actitud Y un desenfreno Así en vivo Yo en vivo Me parece Que dejamos Dejamos casi todo Somos una banda Que deja todo Y que hacemos buena música Y que los temas Están buenos Y que si te gusta El rock and roll Y conoces el rock and roll O conoces música Te va a estar Y si no conoces También te va a estar Yo creo que de alguna manera Para bien o para mal De generar Algo Algo te va a hacer Claro Vos escuchas Y por lo que no te guste Te va a incomodar algo Y te va a generar Claro Y lo bueno es que Algo te mueve Al seguimiento De mucha gente grande Mucha gente De 60 años Gente grande Así vieja De la edad de mi abuela Que viene Son los que más se copan Más en flaco Qué buena banda Si no aparte también Otra cosa que me parece Que tiene diferente Con otras bandas Es que Estuvo muy bailable Y divertido Y tiene así Como buena onda Y Somos todos gays Y eso hace que la paz También sea como un amor Siempre en los recitales Se arma así Que la gente baila Y tipo Le invitamos a la gente A que disfrute No solo Mirar la banda Y que están todos parados Si tipo La gente también No se le invitamos a nada Nosotros lo tocamos La gente Hace lo que quiere No pero Pero Si no Pero Hay una invitación también Una invitación En el show Una invitación A contagiar a la gente En ese tiempo Ya Nosotros le decimos Ven a saltar No pero El show te lleva a eso Es más La gente todavía está muy atada Porque El show te lleva A romperte la cabeza En otro piso Y Y yo lo que trato de hacer es Sacarle un poco así En el show Como para Demostrarle al público Que también puede Sacarse un poco así Que se desiniga Claro Que se desiniga Esa es una forma de invitarla Como él dice Claro Eso es lo que tiene Que le mueve a la gente Y que De hecho A la gente esta de Buenos Aires Que no escucharon el pre-corriente Rock y todo eso Le gustó Eso Le gusta el descontrol El caos El chorre de sangre Y bailemos Un poco así Bueno Y Con respecto al público Por ahí Es el mismo Los tratan igual acá Que en otras provincias ¿Dónde? En todos lados Estaban re bien A mi por el mismo Me pasó así En todos lados Nunca me fui a un lado y me dijeron Tu banda pesta así En todos lados En todos lados Tienen ese mismo comportamiento Despierta de eso mismo la gente En todos lados En todos lados Como ustedes están en alguna movida Nosotros fuimos a tocar Eso no es Jujuy Y eso era una movida así Gente que anda juntando Y recolectando gente Que anda en diferentes movidas Nosotros estamos en el sello Mamboretá Record Digamos Somos nosotros Que somos nosotros Nuestra movida Y también estamos asociados Que nos ayudan Con el tema de la gira La prensa Algunas otras cuestiones Nos Estamos en el sello Sick of Folk Rock De Mamboretá Record La gente de Formosa también Que siempre nos apoyó Y ellos buscan un poco eso Como que la movida sea No solo una banda Sino que sea una movida entre todos Y cuando aparecimos nosotros Automáticamente nos hicieron Nos hicieron parte de su movida Y nos sumamos a A eso Que ellos están inaugurando muy bien Ahora este fin de semana Fue el festival De Mamboretá El primer festival que hicieron Y estuvo buenísimo La onda Muy tocada Entiendenme ¿Cuáles son los proyectos Que tienen ahora? Tocar por todos A cortos trazos Seguir tocando Y componiendo Y tocar Y sonando Esos proyectos Crecer musicalmente Ahora tocamos este domingo No me importa llegar a ningún lado Queremos crecer como banda Como persona Como música Y tratar de tocar En todos los lados posibles Este domingo donde? Este domingo tocamos En Resistencia En el bar No se como se llama En una fiesta Una fiesta Se llama WTF Claro Una amiga No es un productor Nos invitó A tocar en una fiesta Antes de un poco Se llama La Psycho Zombie Acá en Coquentes De bandas Con banda Una banda Que toca en vivo Una banda Que se llama Los Johnny's Que yo canto Y es de Rockabilly Todos tienen Los tres tienen otras bandas No Ellos son tipo esclavos Míos Yo los tengo encerrados Y los castigo Mi doble Mi doble El tiene una banda Yo tengo dura El siempre tocó conmigo Y siempre conmigo Es así Acá no Es manipulador Aparte Cada uno toca Donde quiere decir No, somos líderes Cualquiera hace Él es solista también Tú sí solistas Ah también Suelen hacer Su actuaciones solistas Vendo mis discos solistas Cuidado los discos solistas Y ¿Cuántos salen mis discos? Estos salen 30 pesos Pero para vos Este es gracias Gracias Y mis discos solistas son 10 pesos Pero no tenés ninguno Pero no tienen ninguno Se vendieron todos Me había olvidado Que teníamos que venir 6 millones de discos ¿Cuántos vendiste? Vendí mucho Por suerte todas las veces Llegaba mis compras Y si Si nos vendés los 3 discos Que llevábamos No La primera vez Llevé 20 CD Vendí 20 Después las una vez Llevé 20 Y así ¿La guitarra es porque Van a tocar algo o porque se están yendo a otro lado? Yo vivo la música y estoy todo el día con la guitarra Parece que es mi brazo Toco en los colectivos En la calle Acá te recuerdo un tema Dale Voy a hacer un tema ¿Vas a hacer el segundo que vas a cantar en vivo? Voy a hacer un tema que estoy haciendo hoy Que no lo terminé de escribir pero De memorizar De más 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.